En el sistema de frenos de aire una de las válvulas más importantes es la válvula relevadora vamos a ver cómo operan pero ya de manera individual El uso principal de la válvula relevadora va a ser para el sistema de freno primario para dar aire a las cámaras traseras y para eso tenemos un vídeo especial al respecto vamos a enfocarnos en la utilidad de la misma y sobre todo también en que es una de las más ilustrativas porque prácticamente tiene todos los puertos ahorita vamos a platicarlo, también tenemos un vídeo al respecto de para qué es cada uno de los puertos pero aquí lo vamos a repasar Bueno, primero que nada tenemos un cuerpo que es de fundición que va a tener uno, dos, tres puertos diferentes de hecho cuatro con este porque es el escape pero el hecho de que sean diferentes no quiere decir que puedan llegar a repetirse no quiere decir que no podamos tener más de uno hay veces que podemos tener, en el caso del uno podemos tener dos entradas y hay veces que podemos llegar a tener dos o cuatro salidas lo que sí tenemos normalmente es nada más una entrada a menos que tengamos algunas válvulas como la hemos visto en otros vídeos que tenemos dos opciones con válvulas ya sea para el estacionamiento para que tenga el primario y el secundario y cosas por el estilo pero enfocámonos en esta que es la básica la idea de aquí es que tenemos nosotros que está directamente conectada hacia el tanque y vamos a ponerle en este caso verde porque decimos que es del primario entonces esta salida dos, que puede haber más de una supongamos que tiene únicamente dos tenemos que van hacia las cámaras del eje o ejes traseros de esta manera que tenemos dos de estas y el número dos de la nomenclatura para la salida también en ese mismo vídeo tenemos cómo es cuando son letras entonces tenemos salidas y lógicamente debemos tener una entrada estas son hacia las cámaras de servicio y esta es una entrada que viene directamente del tanque necesariamente debe de venir del tanque este es el escape y aquí el puerto que está marcado con el número cuatro va a ser la entrada que básicamente va a ser el control de la válvula la idea de esta válvula es que vamos a tener una entrada a una presión normalmente del tanque porque puede venir de alguna otra parte pero la idea es que tenga suministro constante en este caso recuerden que por normativa debemos tener en promedio 120 libras de pulgada cuadrada entonces esto viene del tanque y es el suministro principal de la misma pero estos resortes me van a mantener este pistón en la parte superior mientras no tenga ningún movimiento de la parte de aquí arriba por lo que no hay ninguna salida entonces está el aire ahí listo para salir se llama relevadora porque igual que un relevador eléctrico tenemos la corriente que en este caso va a ser de generalmente alta potencia en esta parte controlada pero tenemos una señal que normalmente es pequeña aquí va a ser exactamente lo mismo tenemos aquí que no sale aire por el 2 hasta que tengamos una señal en el número 4 cuando tenemos una señal lo primero que va a suceder es que va a entrar el aire aquí y va a vencer este resorte normalmente hay una cuestión que se llama la presión de crack esta presión de crack prácticamente siempre es 4 o 5 libras por pulgada cuadrada esto es para vencer este resorte decíamos en los videos que comentábamos al respecto de ese sistema que permite que esa da la diferencia entre que llega desde el freno en la parte delantera y trasera para que tengamos una homologación en cuanto a la aplicación entonces cuando tenemos 4 libras por pulgada cuadrada que es lo normal de presión de crack aquí es cuando entonces comienza a bajar llena todo esto por eso tenemos aquí varios sellos empuja el pistón y solamente con esa presión con la que está comenzando a abrir es la presión que verdaderamente puede comenzar a pasar por aquí hacia la salida de tal manera que si yo incremento la presión aquí la presión se va a incrementar acá poco a poco y de manera proporcional aquí entonces puedo tener un flujo pequeño pero con una cierta presión vamos a suponer que tenga 20 libras por pulgada cuadrada entonces eso es lo que me va a dejar pasar pero más los 4 o sea que aquí estamos teniendo una diferencia de tal manera que aquí tenemos 16 P6 precisamente por esos 4 que tengo que vencer y así se va a ir proporcionalmente subiendo conforme se vaya necesitando lógicamente conforme va subiendo conforme va teniendo la presión esta se va igualando más con esta cuestión de aquí porque ya el resorte ya no tiene tanta inferencia y hay algunas otras válvulas que tienen unos cracks más pequeños en resumen la válvula va a tener los 4 tipos de puertos donde tenemos el 1 que va a ser la entrada que va a tener alimentación directamente desde el tanque la salida que va a ser básicamente la utilización como tal el control que es de donde voy a estar yo mandándole la orden de que es lo que quiero que haga y lógicamente el escape para que en el momento en el que suelte yo esta señal entonces el aire se regresa y se tira por aquí por el escape queda aquí sellado para que el aire del tanque esté listo para utilizarse en cuanto sea necesario y el aire que estaba aquí en esta línea se tira normalmente por ejemplo en la válvula de pedal o la correspondiente muchas gracias por ver este vídeo esperamos te haya sido de utilidad por favor dale like, suscríbete síguenos en las plataformas de podcast así como en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter